Monseñor, la conclusión de esta experiencia jubilar con los hermanos sacerdotes. Justamente eso, experiencia jubilar, experiencia de alegría, experiencia de gozo, de un grupo de hermanos sacerdotes que nos experimentamos miembros de una misma familia, la familia que forma el presbiterio de la arquidiócesis de Bogotá y que trabaja en la vicaria de la Inmaculada Concepción. Un grupo de sacerdotes hemos venido al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, hemos tenido un momento muy interesante, penitencial, donde hemos tenido la oportunidad de confesarnos, de acceder a la misericordia del Señor a través del sacramento de la reconciliación y luego hemos estado aquí en este momento en el santuario de Nuestra Señora de la Peña celebrando la Eucaristía, haciendo todos estos, cumpliendo con todos estos requisitos que constituyen el obtener la indulgencia plenaria. Y luego hemos tenido el almuerzo, pero lo más interesante de esto es el acercamiento y el recibir la misericordia del Señor. La experimentamos todos y además de eso el poder compartir como hermanos que este es un fruto precisamente del estar juntos y de el encontrarnos bautizados, miembros del pueblo del Señor, pero escogidos para el servicio ministerial a través del sacerdocio, el sacerdocio de Cristo que nos es participado. Es una verdadera bendición y así como tú me lo preguntas en este momento, pues constituye un momento jubilar para todos nosotros. Una lluvia de gracia y de bendición para todos los sacerdotes de esta vicaría y obviamente para todas nuestras comunidades parroquiales. Bueno, mi nombre es Padre Carlos Mario Sánchez, yo soy el rector de los santuarios de la Peña, que está aquí abajo en Los Laches y aquí donde nos encontramos ahorita, santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, o Cerro de Guadalupe, donde estamos aquí ahora presentes. ¿Por qué escogieron este santuario para los sacerdotes reunirse y hacer este jubileo? Claro que sí. Bueno, nuestra vicaría de la Inmaculada tiene como centros, digamos, jubilares, el Cerro de Monserrate, Guadalupe y la Peña y la Catedral. Entonces, un poco para desplazarnos, para un poco penitencial, como siempre es alto, como este gesto también de desplazarnos de nuestras parroquias y venir hasta este cerro, ese elegido como un lugar emblemático de la ciudad. ¿Qué podemos contar? Bueno, sí, este cerro, como ven, son cerros tutelares que cuidan la ciudad y que son muy conservados y cuidados por la alcaldía, por toda la ciudadanía. Y aquí, cuando llegaron los españoles, más o menos hace 400 años, aquí, justamente en este cerro, plantaron una cruz. Estos españoles trajeron la devoción de la Virgen de Guadalupe, pero de Badajoz, de Extremadura. Con el paso de los años, se fue asociando, fue a la Virgen de Guadalupe de México. Entonces, hay un poco confusión, pero igual la Virgen, en sus diferentes vocaciones, pues tiene el mismo centro que la Virgen María. Pero si vamos a la historia, aquí es la Virgen de Guadalupe de Badajoz. Sí, uno como persona, como pecador que es, también necesita recibir la indulgencia por sus pecados ya perdonados. Pero también acompañamos a nuestros fieles en este día que venimos con los demás sacerdotes. Esta es mi cuarta indulgencia. O sea que creo que han salido algunas almas del purgatorio por mi intermedio. Pero nosotros nos mantenemos, o nos debemos mantener, en gracia, en una vida santa. La indulgencia comporta que yo debo vivir una vida santa. No es para volver otra vez a caer en los pecados, en las mismas de antes. Bueno, ¿qué tal esta experiencia de recibir el jubileo y la misericordia con sus hermanos? Fue una actividad maravillosa donde uno siente el calor de la fraternidad, la armonía del amor y la cercanía de los hermanos. La misericordia de Dios que se derrama a través de nosotros mismos, a través de los mismos hombres. Es un desborde de amor de Dios que no tiene palabras para explicarlo. Bueno, ¿qué tal esta experiencia? ¿Cómo fue este jubileo en comunidad? Bueno, cada peregrinación tiene una realidad muy concreta. Uno tiene que estar preparado. Hay elementos muy específicos para alcanzar el objetivo. Hoy el objetivo era llegar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la Virgen de la Peña. Y peregrinar la vida de María Santísima es una experiencia única porque es como reconocer la maternidad de Dios presente en cada una de las realidades concretas de nuestro ministerio sacerdotal. Y pues sin duda que hacer esta experiencia es la experiencia que el hijo hace al ir a la casa de la madre. Entonces es una experiencia muy bonita, muy edificante y muy concreta. Gracias. Gracias. Gracias.